El día de ayer me fue notificada la resolución de la sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se determina sancionar al Partido Verde Ecologista de México, disminuyéndole el 10% de una administración mensual, es decir, de los recursos públicos que utiliza el Verde Ecologista de México para sus actividades. En un mes le van a quitar el 10% y eso lo tiene que hacer el INE. Y esta sanción fue por utilizar materiales no textiles en su campaña, como el cilindro, como el reloj metálico que se les dio a conocer en una conferencia de prensa. Entonces, por eso se determina que se le aplica esta sanción al Partido Verde Ecologista de México. Sanción que nos parece, la verdad, ligera, hasta una especie de burla. Ya nos sancionan ya, como dicen vulgarmente en el pueblo, por no dejarlo, ya le vamos a aplicar una pequeña sanción al Partido Verde Ecologista de México. Queda pendiente por resolver el posible rebase de gastos del tope de campaña de la candidata del Partido Verde y del PRI, los amigos, Manlagunes, así como también la investigación sobre de dónde provienen los recursos que utiliza el Partido Verde y su candidata Noemí Guzmán Lagunes para sus actividades y propaganda en el Distrito 09 de Coatepec. Porque, pues con estas multas que ha acumulado el Partido Verde Ecologista de México, pues ya estaríamos hablando de 525 millones. Aquí la situación es que, ¿de dónde proviene este recurso? En los videos que les mostré hace dos semanas, ahí incluso les mostramos las placas de una camioneta del Estado de México, al parecer de una empresa. Entonces, aquí la situación es que ha habido un derroche excesivo de recursos y tanto el INE como, pues, el Tribunal Electoral, pues aplican sanciones a medias, vamos a decirlo así. Tenemos todavía el recurso de apelación contra de esta sentencia. La verdad, lo que estaríamos solicitando es que la sanción fuera de quitarle el 10% de sus administraciones de recursos públicos al Partido Verde, pero durante todo el año. Y que además el Consejo General del INE analice, analice, retirarle el registro al Partido Verde Ecologista de México. Ya hubo un intento en el Congreso de la Unión de que los diputados decidieran en comisión analizar la procedencia o no de quitarle el registro al Partido Verde. Pero esa reunión de comisiones, pues, fue reventada, fue bloqueada por diputados del partido y del Partido Verde, que son ahorita los que están en plena complicidad en este proceso electoral.